Simplemente quiero destacar el compromiso de todos los gremios y las empresas involucradas, las tres terminales, incluidas las navieras del puerto, y esto nos permitió en un trabajo de conjunto y de diálogo poder llegar a una solución que nos satisface a todos. Ahora viene el desafío más grande y a largo plazo, así que ya estamos trabajando en ello.